Bien, como decía la oración, los tiempos son complejos, los tiempos son difíciles, guerras que de alguna manera afecta. Vivimos en una economía globalizada, necesitamos recibir instrucciones a través de su palabra y la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto lo creen? El día martes prediqué acerca de la multiplicación de los cinco mil hombres sin contar la mujer y los niños. De repente nos choca a nosotros los evangélicos que en la Biblia esté la palabra multiplicación cuando para nosotros todo es resta, es más suma, pero multiplicación de alguna manera mi cultura evangélica no la acepta. De alguna manera la rechazamos, pero quiero mostrarle a través de la Biblia de que hay dos multiplicaciones, una la de los cinco mil y otra de cuatro mil. Y las dos son bíblicas. ¿Cuánto dice conmigo las dos son bíblicas? Y si está en la palabra, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para repetirse. Quiero mostrarle un cuadro, quiero mostrarle la multiplicación de los cinco mil, la gente era judía. En la multiplicación de los cuatro mil, la gente era probablemente gentil, porque el capítulo 15 de Mateo habla de la mujer sirofeniza, que era gentil. Él estaba, donde él provocó la multiplicación de los cuatro mil, él estaba en una región de gentiles. En la multiplicación de los cinco mil, la multitud había estado con Jesús un día. En la de los cuatro mil, esta multitud había estado con él tres días. En la de los cinco mil, Jesús empleó cinco panes, dos pescados. Aquí empleó siete panes y pocos pececillos. En la de los cinco mil, fueron alimentados cinco mil hombres, además de mujeres y niños. En la de cuatro mil, fueron alimentados cuatro mil, además de mujeres y niños. En la de los cinco mil, el sobrante llenó doce canastas de manos para los judíos. Y la de cuatro mil, para los gentiles, el sobrante llenó, diga conmigo, llenó. Siete canastas de mimbre o espuertas. Lo curioso, lo curioso en la Escritura, que la multiplicación está en la Biblia seis veces. ¿Cuántas veces? Seis. Ahora, cuando algo está escrito en la Biblia, una y otra y otra y otra y otra vez, es porque Dios quiere que tú y yo pongamos atención. Porque en la Biblia hay historias que aparecen dos veces en la Biblia, aparece una vez y de alguna manera pasan desapercibidas. Pero cuando la Escritura, la Palabra de Dios te dice que la multiplicación de los cinco mil estaba en Mateo, estaba en Marco, estaba en Luca y está en Juan, y en la multiplicación de los cuatro mil está en Mateo y está en Marco. Entonces, si uno suma, son seis. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no logro entender la multiplicación? Y lo único que sé de multiplicar es dos más dos, cuatro, cuatro por dos, ocho, yo por dos, dieciséis. ¿Por qué no logro captar en mi espíritu que Dios tiene para su iglesia, no sólo para los judíos, porque si usted se da cuenta, en el mundo entero los judíos son prósperos? En todas partes son prósperos. Pero también Dios nos da la oportunidad a nosotros, los gentiles, que también vivamos la multiplicación. Que tú y yo vivamos la multiplicación. Ahora, ¿por qué a lo mejor no hemos sabido comunicarlo? Tal vez no hemos sido capaces de dar mayores argumentos, mayores razones. ¿Por qué tú y yo no creemos en la multiplicación? Sino que creemos sólo en mi esfuerzo, en mi trabajo, en mi pega. Cuando hay, hay, hay una provisión divina. Jesús lo dijo en la enseñanza del Padre Nuestro. Cuando Él, 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 Él dice, vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga a tu reino, hágase su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día. O sea, cada vez que tú y yo oremos, pidámosle a Dios el pan de cada día. No es el pan de ayer, no es el pan duro de antes de ayer, sino que es el pan de cada día. Dios tiene pan para todos. Hablábamos el otro día de que el maná aparecía en la mañana. El maná aparecía en la mañana. Cuando aparecía el sol, el maná era el sustento que Dios le dio a Israel en el desierto, ¿verdad? Esa fue la comida que Dios le dio. El maná, que es la provisión divina en el desierto. Durante 40 años comieron maná. Y no solo comieron maná, también comieron codornices. Entonces, cuando la Biblia me habla de lo que es la multiplicación, la multiplicación, el maná, cuando salía el sol, lo derretía. Lo derretía. Por eso era importante levantarse temprano por la mañana y levantar el maná. Eso simboliza que tú y yo, si nos levantamos temprano a orar, si tú y yo buscamos a Dios temprano, como el Rey David, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de él y esperaré, esperaré el maná, Dios va a proveernos un maná. Porque el maná era para todos. Entonces, si tú y yo nos levantamos temprano a orar y a buscar la presencia del Señor, Dios siempre va a tener la provisión divina. Amén. Ahora, ¿por qué tú y yo no oramos el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. Porque todos tenemos un trabajo, todos tenemos una pega, todos tenemos un sustento, un negocio. Entonces, de esa manera, somos provisto. Pero es distinto la provisión divina de Dios. Valor agregado. Pueden decir conmigo, valor agregado. Que Dios añade a lo que tú ya tienes, algo que te va a bendecir. Algo que te va a bendecir. Entonces, cuando vemos esta multiplicación, ¿por qué aparece seis veces? O sea, cada uno de ustedes, más de alguna vez, nos encontramos con la multiplicación. Pero me llama la atención, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces. Porque cuando uno enseña, ¿verdad? Cuando uno enseña, le enseña una vez, le enseña dos veces, le enseña tres, cuatro, cinco, hasta que aprenda. Yo creo interpretar de alguna manera esta palabra que Dios quiere que tú aprendas, que Dios tiene para ti multiplicación. La primera palabra que Dios le dio al hombre en Génesis, la primera palabra es multiplicados, multiplicado y llená la tierra. Esa fue la primera palabra. La primera palabra no fue hora. La primera palabra no fue arrodíllate. La primera palabra es multiplicados y llená la tierra. Entonces, dentro de tu naturaleza, dentro de mi naturaleza, hay una multiplicación que yo tengo que aprender a desarrollar. Yo le contaba, estaba recién con un matrimonio, le decía, nosotros tenemos una cadena de radio desde Arica a Punta Arenas. Eso es multiplicación. No nos quedamos con una. No pensamos en una. Si hay una, hay otra. Y si hay otra, hay otra. Y si hay otra, hay otra. Porque para el que cree, todo es posible. Entonces, hay en ti, hay en ti, dentro de nuestra naturaleza, multiplicado, o estoy equivocado. Me estoy poniendo viejo. Entonces, cuando uno se pone viejo, se olvida. Pero quiero, quiero mostrárselo. Porque creo que es relevante. Génesis 1.28. Génesis. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la primera palabra de Dios fue y los bendijo Dios. Diga conmigo, los bendijo. No los maldijo, los bendijo. ¿Y qué es lo que es la bendición? La bendición de Dios es lo que marca la diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Del que le alaba y de aquel que no le alaba. Entonces, todos los que estamos aquí, hemos venido a buscar la palabra, le cantamos, le adoramos. Dios nos bendice. Nadie tiene que irse de este lugar sin la bendición del Señor. Porque Dios nos bendice. Entonces, la primera palabra, y los bendijo Dios y les dijo. ¿Y qué les dijo? Frustificado. Entonces, en ti y en mí hay una capacidad de lograr más de uno, más de dos, más de tres, más de cuatro, más de cinco. Porque si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, si tú y yo hacemos lo que a Él le agrada, Dios te va a desarrollar la multiplicación. Ahora, la pregunta es cómo se logra. La pregunta es cómo se logra. ¿Cómo lo alcanzo? ¿Y por la rechupaya, por qué no lo he alcanzado? ¿Por qué no lo he tocado? Porque siempre me falta. Siempre me falta. Entonces, los tiempos son difíciles. Se prevé que va a haber recesión. En el año 2023, se calcula que este año a lo mejor podemos pasar con el crecimiento de un 1, un 2%. Pero el 2023, la cosa está complicada. Va a depender mucho de lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, necesitamos aferrarnos a Dios, creer a su palabra. Y quiero mostrarles en esta mañana que con lo poco, Dios puede hacer mucho. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora, volvamos, volvamos por favor al cuadrito. Yo nunca había hecho estos cuadritos, pero cuando vi a Lira, a Jorge, al Pastor Roberto, hacer estos cuadritos, no podía quedarme atrás. Perdóneme si no me quedan tan buenos. Si los colores que uso no son los adecuados. Seis veces, diga conmigo seis veces. En la Biblia aparece la multiplicación. Ahora, si hubiera aparecido una sola vez, yo le creo de que pasó desapercibido. No se dio cuenta. No lo tomó. No lo recibió. Le creo. Pero cuando aparece seis veces. Seis veces. O está la otra pregunta. No leímos nunca la Biblia. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Que lo más, una de las cosas relevantes en la Escritura es la multiplicación. Señoras y señores, no algo menor. No es algo menor. ¿Pero por qué la iglesia evangélica no le ha dado énfasis? ¿Por qué tú y yo no le hemos dado énfasis? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Vamos al libro de Mateo 15, 32. Mateo 15, 32. Jesús llamando a sus discípulos. Diga discípulos. Dijo, tengo compasión de la gente. Porque ya hacen tres días que están conmigo. No tienen que comer. Enviarlos en ayuno no quiero. No sea que desmayen en el camino. Mire lo que Jesús se preocupa. Tiene compasión de la gente. Le tengo una buena noticia. Sea lo que usted está viviendo. Dios tiene compasión. No crea que es indiferente todo lo que usted está viviendo. Bueno o malo. Dios tiene compasión de la multitud. De una multitud que viene enferma. De una multitud que viene con problemas. De una multitud que viene con crisis. De una multitud que viene con grandes necesidades. Lo primero que Él tiene es compasión. ¿Y qué es lo que es la compasión? La compasión en el literal significa que el corazón de Dios se adelantaba. Ante las emociones. O sea Jesús miraba a la gente y tenía compasión de la gente. Porque eran ovejas que no tenían pastor. Que no las pastoreasen. Entonces el primero. Lo primero que el Señor ve y nos muestra esta palabra. Él llamó a sus discípulos. Él llamó a la iglesia. Y le dijo a la iglesia. Lo primero. Debemos tener compasión de la gente. Eso es lo primero. Tenemos que tener un corazón apasionado. Lleno de compasión. Lleno de misericordia. Lo segundo. Le dice. Hace tres días que están con nosotros. Seguramente la gente llevó comida para un día. Para dos días. Pero nunca para tres días. Pero quiero que vean. Cómo Dios se preocupa. De que no tienes que comer. Hay gente que dice. Al gobierno no le interesa. A los partidos políticos no le interesa. A mi familia no le interesa. Si como o no como. Él. Sabe. Que tenés necesidades. Él si las conoce. Él conoce tu necesidad. Él conoce mi necesidad. Señoras y señores. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe. Que tienes hambre. O no compañero. Parece político el pastor. No hermano. Hace tres días que están conmigo. Y no tienen que comer. Esta es la preocupación de Jesús. La iniciativa. No vino de los discípulos. La iniciativa vino de Jesús. La iniciativa no fue de la gente. Eh. Dame de comer. Dame de comer. No. La iniciativa vino de Cristo. Y si tú y yo tenemos a Cristo en el corazón. Porque somos templo del Espíritu Santo. Deberíamos tener compasión de la gente. Y tener una visión. Y tener una visión para dar y suplir necesidades. Suplir necesidades. Lo nuestro no es solo cantar. Lo nuestro no es solo alabar a Dios. Lo nuestro no es solo saltar ni predicar. Tenemos que preocuparnos de la obra social. Tenemos que preocuparnos de la obra social. Una de las obras sociales de esta iglesia es el hogar renuevo. Tenemos nuestra obra social. El hogar renuevo. Pero cada uno de nosotros tiene que tener su buena obra. Cada día usted tiene que hacer una buena obra. A su familia. Al vecino. Siempre haga una buena obra. Amén. Porque el corazón de Jesús. Tienen hambre. Tienen hambre. No tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero. O sea que se vayan así nomás para la casa. No quiero que se vayan sin comer. Me encanta Cristo. Porque Él se preocupa. Lo que el sistema no se preocupa. Él se preocupa. No quiero que se vayan en ayunas. No quiero que se vayan sin comer. ¿Cuántos creen que Él está interesado que no te falte nada? Amén hermanos. No quiero que desmayen en el camino. Al no comer. Uno se fatiga. Y lógicamente uno puede desmayarse. Pero mire de lo que Cristo se preocupa. No quiero que desmayen por el camino. No quiero. Versículo siguiente. Dice así la palabra. Entonces los discípulos dijeron. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? La gente tenía hambre. Y Jesús estaba preocupado por su bienestar físico. Como su bienestar espiritual. Él se preocupa de las dos áreas. Él no solo se preocupa de tu área espiritual. Señoras y señores. Hermanos. Amigos. Pastores. Él se preocupa de las dos áreas. No solo lo espiritual. Sino también lo material. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Creo que uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Es que nos hemos preocupado solo del área espiritual. Pero los enviamos. Sin comida. Él se preocupa de las dos áreas. Él no se preocupa solo de que tú hables en lengua. De que tú eches fuera demonios. De que tú eres por los enfermos. De que tú prediques. Él no solo está preocupado de que tú cantes. Que yo predique. Sino que también para Él es importante. La parte física. Hace tres días que no comen. Hace tres días que están con nosotros. El mensaje de Jesús. Era un mensaje simple. Pero que llegaba a la necesidad de la gente. Él no estaba desatando el séptimo sello. Él no estaba desatando si el caballo era blanco o azul. Donde venía sentado Él. No. Su mensaje era simple. Pero era práctico. De repente nosotros. La religión. Nos volvimos locos con la religión. Cuando Dios nos mandó a hacer cosas simples. Prácticas. Tu hermana no tiene que comer. Y tú eres cristiano. Comparte. Tu vecina. Está ahí haciendo un asado. El olor le llegó todo a la vecina. Que la casa de la vecina. Está para sacarme. Y a veces un platito enviárselo. El evangelio es práctico. El evangelio son buenas noticias. El evangelio son buenas nuevas. ¿Cuánto dice conmigo? Buenas nuevas. Quiero que busquen Mateo 15, 21. Mateo 15, 21. Quiero que pongan atención a esto. Por esto el mensaje de los cuatro mil es el de nosotros. El de los cinco mil no era para nosotros. El de los cuatro mil sí es de nosotros. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Que son tierras de gentiles. No, no estamos hablando de Jerusalén. Estamos hablando de tierras de gentiles. Versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciéndole Señor, hijo de David. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces acercándose a su discípulo. Le rogaron diciendo despídela. Pues da voz detrás de nosotros. Generalmente yo lo predicaba el día jueves. Que de repente nosotros somos todos negativos. Despídela. Que se vayan. Que se vayan a comer a sus casas. Que el lugar es desierto. Que se vayan. Aquí le están diciendo a Jesús despídela. Porque da gritos sobre nosotros. Y es molestoso. Y miren lo que dice el versículo 24. Él respondió y dijo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante Él. Diciéndole Señor socórreme. Ella es cananea. Y miren lo que Jesús le dice a ella. Él le dijo. No está bien tomar el pan de los hijos. Y echarlo a los perrillos. Recuerden que Cristo había venido al pueblo judío. Los beneficios eran para el pueblo judío. Y Jesús se lo dice abiertamente a ella. No es bueno tomar el pan de los hijos. Y dárselo a los perrillos. Pero miren la respuesta extraordinaria a esta mujer. Así debemos ser nosotros gentiles. Mire para acá por favor. Y ella le dijo. Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus. De sus amos. Yo me atorvo a decir que esta mujer. Como que le abrió la visión a Jesús. Porque en el mismo capítulo 15. Aparece la multiplicación de los cuatro mil. ¿Cuánto dice conmigo? Me cansé de comer migaja. Dios tiene multiplicación. Pertenezco al pueblo pagano. Nosotros no deberíamos ser salvos. Él vino a lo suyo. Pero lo suyo no le recibieron. Pero a los que le recibieron. Tú y yo. Él nos dio la potestad de ser llamados. Hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y en este capítulo 15. Quiero que pongan atención a esto. En este capítulo 15. La Biblia señala que esta mujer. Que es cananea. Le dice. Es verdad. Soy perrilla. No me importa como me trate. Pero sana a mi hija. Sana a mi hija. Socorreme. Y ella le dice. La frase genial. Las migajas que caen de la mesa de los amos. Iglesia evangélica. Hermanos, amigos que me escuchan. No fuimos diseñados para comer migajas. Porque en el mismo versículo 15. Después de esta historia. Aparece la multiplicación de los cuatro mil. Como Dios diciendo. Ya el pueblo gentil. También va a recibir los beneficios. Que recibieron los judíos. También es para ellos. La bendición es para ellos también. Entonces Juan dice conmigo. Me cansé. Dígalo fuerte. Me cansé. De comer migaja. Que cae de la mesa de los amos. Que me dan lo que sobra. Que me dan lo que llorrea. Lo que no les interesa. Pero le tengo una buena noticia. Hay una multiplicación para los gentiles. Hay multiplicación de Dios para ti y para mí. Dios nos quiere bendecir. Como Dios bendijo al pueblo judío. Dios derramó. Y mire la instrucción. Mire la instrucción. ¿A cuánto le gustó esto? Yo cuando preparaba el mensaje. Le encontraba tanto sentido. Porque nosotros somos los que venimos de abajo. En las poblaciones. Nosotros somos los que venimos de. De allá. Entonces no. Mi cultura y tu cultura es migajas. Lo que sobra. Nosotros no teníamos privilegio de escoger. Nunca tuvimos la oportunidad de escoger. Solo migajas. Lo que sobra. Lo que cae de la mesa de los amos. Lo que cae. Pero Jesús. Él está diciendo. El primer milagro del capítulo 15. Indicaba que podría caer migajas de pan de la mesa. Para los necesitados gentiles. El segundo milagro. Lo escribí en mi cuaderno. Del capítulo 15. Dios alimenta a una multitud de gente. Abundantemente. Sus favores. Y misericordia. Se renuevan. Al ritmo. De nuestras necesidades. Repito. Sus favores. Su misericordia. Se renuevan. Al ritmo. De nuestras necesidades. Volvamos a la palabra. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Volvamos a la palabra. ¿De dónde tenemos nosotros? Para darle comer a toda esta multitud. Si estaba Jesús ahí. Pero ellos usan el término. ¿De dónde tenemos nosotros? O sea. Ellos no están viendo a Jesús. Sino que se están mirando ellos. ¿De dónde nosotros tenemos? Para darle comer a esa multitud. Entre la multiplicación de los cinco mil. Y entre la multiplicación de los cuatro mil. Hay cuatro meses de diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Cuatro meses. Y en cuatro meses se olvidaron. De lo que Dios había hecho con los cinco mil. Que Dios nos perdone. Porque tú y yo tenemos mala memoria. De lo que Dios hizo ayer. Cuando lo que Dios hizo ayer. Era soporte. Para lo que Dios iba a hacer. Hacia adelante con nosotros. Por eso Dios siempre. Dios nos recuerda siempre. No se olviden. Tengan memoria. Escríbanlo. Escríbanlo. Escúcheme por favor. Sus discípulos dijeron. ¿De dónde los apóstoles? ¿De dónde los apóstoles? No se imaginaban. ¿Cómo se podía dar de comer a una multitud? En un lugar desierto. En el literal. ¿De dónde podrá alguien. En este despoblado. Sacar suficiente pan. Para satisfacer a estos. Habían pasado cuatro meses. Tan pronto. Se habían olvidado de la alimentación de los cinco mil. Hallamos en ellos. La misma torpeza de memoria y entendimiento. Ellos nos representan. Ellos representan la tendencia. De los creyentes. En todos los tiempos. De olvidarnos. De lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Tú y yo nos olvidamos. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tú y yo nos olvidamos. De todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí habían pasado solo cuatro meses. De los cinco mil a los cuatro mil. De los judíos a los gentiles. Y esta bendición de la multiplicación. Y esta bendición de la multiplicación. Tenía instrucciones. Y quiero mostrarle las instrucciones. Por favor. Vamos. Sigamos. Sigamos con. En el libro de Mateo. Capítulo 15. Versículo número. 35. 34. Leamos del 34. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete y unos pocos pecesillos. Porque a lo mejor vieron que siete ya era un poquito harto. Pero cuando fueron a los pescados dijeron es poquito. Como que. Como antes habían sido cinco. Entonces dijeron siete es mucho. Entonces dijeron no. Y unos poquitos pecesillos. Eso era lo que los discípulos tenían. Y eso es lo que la iglesia tiene. Pero mire. Siga mis instrucciones bíblicas. Versículo 35. Mandó a la multitud a que se recostase en tierra. ¿Cuántos quieren vivir la multiplicación? La palabra recostarse en tierra. Significa que literalmente los contaron. Por eso habían cuatro mil. Sin contar las mujeres ni los niños. Y eso se llama orden. Entonces cuando tú y yo nos ordenamos. Antes de la multiplicación. Primero viene el orden de Dios. No, no viene multiplicación. Y a consecuencia de la multiplicación. Siento que debo ordenarme. No, no, no. No es primero multiplicación. Y la multiplicación. Me lleva al sentido común. Que tengo que ordenarme. No. Primero es ordenate. Y hay áreas en nuestra vida que tú y yo tenemos que ordenarnos. Entonces primero es orden y después viene la multiplicación. Pero mire, sigue la instrucción. Tomando los siete panes, los peces, dio gracia, los partió, dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Dentro de la multiplicación. También metió a chaparro. Y le pasó a chaparro. Panes. Para que yo los partiera y los pudiera compartir con la gente. Esa es la labor de la iglesia. Tú tienes que entender que como iglesia tenemos que repartir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener una cultura de repartir. No quiero ser de los que espera que me den. Quiero ser de aquellos que reparte. Porque repartir es una bendición. ¿Qué prefiere? A ver, te hago encuesta número uno. ¿Qué prefiere? ¿Repartir o esperar que te repartan? ¿Verdad que repartir? Porque eso te da el protagonismo de poder repartir lo que tú tienes. Pero no esperar. Tanto que se demora. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Pero es distinto cuando tú repartes. Es distinto cuando tú tienes esta capacidad de poder repartir. De saber que todo lo que Dios te da no es solo para ti, sino también para repartir. Pero esa repartición va a producir más repartición. Porque entre más se partía, más se multiplicaba. Se repartía y más se multiplicaba. Era increíble. Ahora, el Dios de ayer es el Dios de hoy. Y esta palabra quedó escrita seis veces en la escritura para que tú y yo pongamos atención. Que Dios quiere que tú tengas una vida de multiplicación para poder repartir. No para enriquecerte, sino para poder repartir. ¿Sabes tú que hay un gozo tan grande cuando tú repartes? Hay un gozo tan, tan grande cuando tú repartes. ¿Quieres tener gozo? Reparte lo que tienes. Te va a dar una alegría. Te va a dar un gozo inescrutable. Yo le conté un testimonio. Estábamos en la sinagoga. Hagan cuenta. Yo estaba preparando un mensaje. Y para entrar a mi oficina había una puerta. Pero había otra puerta donde estaba la hermana Melina. Entonces yo estaba preparando el mensaje ahí, preparando el mensaje. Y de repente veo a la pastora Juanita que entra. Y ella me saluda y me dice, hola pastor. Y yo la miro, le digo, hola. Y me veo en su pelo. Y veo que el pelo acá lo tiene un poquito blanco y para atrás pintado. Miren las cuestiones que me fijan. Entonces va saliendo la Juanita. Va saliendo. Y el Señor pone en mi corazón. Digo, ¡Juanita! Y ella me dice, ¿qué pastor? Ven. Y tomé un dinero que tenía. Y dije, anda a la peluquería. Ahora, no, no. Eso no es lo grandioso de eso. Yo le dije, anda a la peluquería, Juanita. Me quedo mirando y decía, ¿se toca el pelo? ¿Por qué? Anda a la peluquería. El otro día casi mandó a otra de la peluquería. Ya. Cuento corto. No aplauda eso. Cuento corto. Se va la Juanita y yo seguí preparando el mensaje. No sé expresarlo con palabras y me pongo a llorar. Y me pongo a llorar. Literal. No sé si era por lo que le di. Me pongo a llorar. Pero algo me pasó. Que entre más lloraba, más gozo sentía. Me sucedió eso. Dígame que estoy fallado, loco, cualquier cosa. Pero yo entre más lloraba, sentía un gozo tan grande. Y seguí preparando el mensaje. Y el Señor me decía, tú tienes que ser un dador alegre. Busca la oportunidad para bendecir. Yo te voy a proveer. Busca las oportunidades. Que no te aparezcan de vez en cuando. Busca la oportunidad para poder bendecir a otro. Porque tú has sido llamado para repartir. Para repartir. No soy de lo que espera. Soy de los que repartimos. Y esta iglesia debe ser de las que reparte. Tú has sido llamado para repartir. Porque el Dios Todopoderoso te va a bendecir. Te va a ayudar. Y tú jamás vas a estar esperando que alguien te ayude. Porque tú vas a ser protagonista de la bendición del Señor. Porque en esta mañana Dios te ha traído para escuchar esta palabra. Seis veces la palabra multiplicación. Que una te caiga. Que una te caiga. Un día fui a principios de siglo. A principios del ministerio. Fui con Jessica a Linares. Y aquí está la Jessica. Fui a Linares con Jessica. A unas termas que había en Quina Mávida. Las Quina Mávida. Y fuimos. Pero yo. Era día jueves. Y yo dije. Voy a ir a la iglesia. Y partí a la iglesia. Me subí en el auto. Y me fui. Porque está como a 8, 16 kilómetros de Linares. Y me metí en Linares. Y busqué iglesia. Y de repente vi una iglesia. Y me metí. Y me senté. Al último atrás me senté. Otra vez. Me senté. El pastor predicó un mensaje súper lindo. Y él dijo. Bien. Vamos a hacer la ofrenda. Dijo el pastor. Pero quiero que esta ofrenda. Porque están construyendo el templo. Y yo estaba atrás. Y de repente el Señor me dice. Pon en mi corazón. Dale una ofrenda. Pero no para la iglesia. Dásesela a él. Llama a él y a la pastora. Que no es para la construcción. Es para ellos. ¡Ah! Yo tenía una luquita para darle. Una luquita tenía. Y yo tenía una luquita para darle. Y el Señor me dice. Bendícelos. Yo no estoy hablando de 30 años. Usted esto hoy día lo ve grande. Pero han sido procesos. De generosidad. Y fui donde el pastor. Me paré. En aquellos años había un. Banco que se llamaba Banco Sudamerí. No sé si alguien se acuerda. Sudamerí. Y ese banco. Yo tenía una cuenta corriente. Hice mi cheque. Y dije. Voy a darle 3. Él me ha dicho 5. No estoy hablando de 5 millones. Ya no 500. Pero yo lo estaba haciendo por 3. Siempre quitándole un poquito. Porque consideré que 3 ya era harto. O sea. Fija usted que de repente Dios te bendice. Y usted dice. Y usted considera que eso es mucho. Pero fue lo que Dios te dio. Entonces yo dije no. 3. Y ahí yo sentí la reprensión del Señor. Dijo 5. Y voy con mi chequecito. Dije pastor. Soy un pastor de Santiago. Y él me miró así. Porque era una iglesia pentecostal. Dijo. Puedo hablar con su esposa. Puedo invitar a su esposa. Y él me miró. ¿Para qué me dice? Porque de repente. Cuando alguien. Un hermano se viene. Piensa que le ha entregado una profecía. Entonces el tío. Uno se pone. Dígamela a mí. Cuánto costó. Llegó la esposa. Está embarazada. Y yo dije. ¿Sabes? Esto me lo puso el Señor en mi corazón. Quiero que lo reciba. Él vio. Me miró. Él no me dijo nada. La pastora se puso a llorar. Me invitaron a tomar tecito. La once más cara de mi vida. No, no. Llego y me voy. Pero aquí están los grandes. Jessica se había quedado allá. En Kinamavia. Y empieza a llover. Y está lloviendo. Y de repente. Yo estoy así en llanto. Así en llanto. Como una bomba. ¡Pua! Como un loco a llorar. Y lloraba. Y lo mismo. Tuve que ponerme al lado. Y me puse en él. Y entre más lloraba. Más lloraba. No sé si entiende. Entre más lloraba. Más lloraba. Pero lo mismo. Mi corazón. Como que se iba a hinchar. Y empecé. El gozo. El gozo del Señor. A sentir el gozo del Señor. Por eso. El repartir. No, no, no es. No solo cumple una necesidad. De proveer a otros. Tú eres bendecido. Algo te pasa a ti. Algo te provoca a ti. Que tú sentís gozo. En tu alma. En tu espíritu. Algo te pasa. No, no, no. Es que tú compartas algo. No es que tú des algo. Para proveerle a otro. Sino que algo te pasa a ti. Que viene de parte de Dios contigo. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Pero Dios. Trata contigo. Y te llena de gozo. Siempre lo he vivido. Y quiero terminar con esto. Termino con esto. Sigamos. Comieron todos. Tomando los siete panes. Tomando los siete panes. Y los peces dio gracia. Los partió y dio a su discípulo. Y discípulo a la multitud. Él. Él no los repartió. Fueron sus discípulos. Hay gente que dice. No a mí Dios me bendice. Cuidado. Los discípulos. Él hizo el milagro. Y se lo dio a sus discípulos. Pero no fue Él. El que empezó a repartir. Fueron sus discípulos. Suba el coro. Antes que suban. Prefiero decirle que yo. Que suban. Siempre me la hacen. Comienzan por WhatsApp ahí. Sube el coro. Sube el coro. Más me demoro. Ve el resultado. Diga conmigo resultado. ¿Están preparados para ver el resultado? Comieron. No solo comieron. Se. Saciaron. Porque una cosa es comer. Pero otra cosa es llenarse. Estos se llenaron. Una cosa es comer. Pero estos se saciaron. Dijeron no quiero más. Tercero. Sobró. No se apretaron el cinturón. Para que sobrara. Sino que comieron todos. Se saciaron todos. Y sobró. Y eso es lo que quiero declarar. Esta noche. Que tengamos una cultura. Que nos sobre. Y la única manera. Para que nos sobre. Es que repartamos. Nunca. Me va a sobrar. Si no reparto. Siempre me va a faltar. Si no reparto. Comieron todos. Recogieron lo que sobró. Todo. Así que póngase de pie por favor. Vamos a orar. En la casa de mi padre. Hay abundancia de pan. Cristo alimentó. Una multitud reunida. Las ovejas de Cristo. Han de permanecer en el rebaño. Entonces. Hallarán pastos. San Juan. 19. Dice. Yo soy la puerta. El que por mí entraré. Será salvo. Entrará y saldrá. Y hallará pastos. Dios nos garantiza. Si estamos juntos. Que hallarás pastos. El hijo pródigo. Dijo. En la casa de mi padre. Hay abundancia. No dice. Hay lo suficiente. Hay. Abundancia. Para compartir. Dios te quiere bendecir. Para que compartas. Para que bendigas a otros. Para que ayudes a otros. No tenemos que buscar pobres. Pobres hay en nuestra familia. Para ayudarlos. Con lo poco. Que tenemos. Pero eso va a empezar a multiplicar. Y va a empezar a multiplicar. Quiero que pongamos la pantalla. San Juan. 6.5. Porque la pregunta es. ¿Cómo se hace eso? Cuando alzó Jesús. Los ojos. Vio que habían venido. Al gran multitud. Dijo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan. Para que coman esto? Este es otro. Otro de los. Versículos. Pero esto. Decía. Para. Probarle. Porque. Él. Sabía. Lo que había de hacer. Y eso. Eso quiero poner en tu corazón. No te preocupes. Cómo Dios lo va a hacer. Él sabe. Cómo. Hacerlo. Porque uno. Uno mira la red. Uno mira su red. De amigo. Cómo Dios me va a multiplicar. Primero. Hay. Hay un. Hay una capacidad en ti. Recuerda lo que. Dijimos al principio. Frutificados. Multiplicados. Llenar la tierra. Entonces. Esta mañana. No te preocupes. Cómo. Cómo Dios lo va a hacer. Él sabe. Cómo lo va a hacer. ¿Cuánto dice conmigo? Él sabe. Cómo lo va a hacer. Póngase de pie. Vamos a orar. Quiero que usted repita la oración. Que yo voy a hacer. Y quiero que ore con fe. Ore conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Tu amor es grande. Tu amor es grande. Tu misericordia es grande. Tu misericordia es grande. Y yo he venido hasta tu casa. Y yo he venido hasta tu casa. Dame una fe. Dame una fe. Más grande que la necesidad que tengo. Más grande que la necesidad que tengo. Dame una fe. Dame una fe. Superior a la enfermedad. Superior a la enfermedad. Dame una fe. Dame una fe. Más grande que la crisis que estoy viviendo. Más grande que la crisis que estoy viviendo. Esta mañana. Esta mañana. Bendecimos el pan. Bendecimos el pan. Símbolo de tu cuerpo. Símbolo de tu cuerpo. Que fue herido por todos nosotros. Que fue herido por todos nosotros. Bendice este vino. Bendice este vino. Símbolo de tu sangre. Símbolo de tu sangre. Que fue derramada por todos nosotros. Que fue derramada por todos nosotros. Cada vez. Cada vez. Que tomamos el pan y el vino. recordamos que Cristo murió en la cruz por nosotros recordamos el magno sacrificio de Cristo y yo te pido en esta mañana bendíceme perdona mis pecados perdona mis debilidades contra ti solo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos pero en esta mañana tu amor es grande tu misericordia es grande prepara mi corazón para sentarme en la mesa y tomar la santa cena de manera digna en el nombre de Jesús